... Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece sobre ruedas. ¡Gracias! ¡Gracias! La tercera plaza, como comentábamos antes, para los palmeros, Carlos David García y Francisco Margareth. La verdad que muy bien, porque durante todo el rally, esa tercera plaza, la defendieron al máximo y al final se subieron a ese tercer cajón de apoyo de la Copa Adán de Isamar. Muy bien también a Adrián Chávez y a Salernández, los tinerfeños, que luchando también con sus paisanos, Raico y Teco Hernández, a los que también los veíamos antes, al final cuarta posición para Adrián Chávez y a Salernández, y a 14 segundos quedaban Raico y Teco Hernández. Muy buena también, como digo, la carrera de ambos pilotos. En un rally que no era nada fácil, todo lo contrario, más difícil del campeonato. Sexta posición para Salvador Rosa y Geray Brito, que también desde el principio del rally ocupaban esa sexta plaza. Y al final los equipos que se clasificaban eran los formados por Isidro Delgado y Carlos Hernández, Jonathan y Josué Méndez, Nelson Climén y Tino Vega, Gilberto y Jesús Rodríguez, así como Camilo González y Roberto Ramos. Cerraban la lista de los 16 equipos clasificados en esta Copa Opel de San Max, los formados por Leonardo Rancel y Elizabeth Baute, Luis Méndez y José Carlos Miranda, y Javier Robledano e Itay Díaz, así como José Luis Sosa y Ancor Bordón, junto con José Luis Fernández y Edela Barrio. Lamentablemente no pudieron acabar la prueba los equipos formados por Alejandro Lucha y Marco González, y por accidente la primera etapa, afortunadamente, sin consecuencias físicas, así como por avería Juan Méndez y Agustín Torres. Bueno, pues éxito de participación nuevamente en esta segunda cita del campeonato donde la Copa Opel dice más, en este rally de las Canarias, sobre todo, bueno, que entre los 19, pues acabaron 16, así que tres fueron los que se quedaron en el camino. Un rally que hubo mucha chapa, hay que decir, porque hubieron varias salidas de carretera, pero la organización estaba prácticamente al segundo, al minuto, porque no hubieron tramos neutralizados, no hubo problema. Felicitar a la Guardia Civil porque hizo un trabajo fantástico en los tramos, y bueno, aquello de que el que se pasaba listo y cruzaba la carretera, pues se le cogía los datos y demás, ya saben para qué, y algunos se posibilitaron esa sorpresita, pero yo creo que hizo un trabajo fantástico. También no vamos a poner las imanes, pero las tenemos para la próxima semana, del circuito o el tramo espectáculo, 38.000 aficionados se daban cita, en el centro de Canarias, para vivir lo que fue el tramo espectáculo de este rally en las Canarias, así que una cantidad, Álvaro Díaz, de aficionados. Sí, 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 la verdad que tuve la ocasión de vivirlo, la verdad que sobre todo porque, bueno, era una zona, bueno, formada por barrios, por gente humilde, efectivamente, y fue un poco como llevar el automovilismo, pues a los sitios a lo mejor, pues no hay tanto glamour de la capital, hablamos antes del Parque Santa Catalina, ubicado en el centro de la capital, el tramo espectáculo se desarrolló por la zona de Tafira, por la zona del barrio de San Juan, y la verdad que, bueno, pues toda la gente que vivía por esa zona, pues acudieron, la verdad que ubicados, la verdad que el sitio se prestaba, porque había muchas lomas, la verdad muy seguro el sitio, se veía desde cualquier lugar, y bueno, vimos allí en esas 38.000 personas, que dice Cecilio, familias enteras, de todas las edades, o sea, realmente fue, sinceramente, llevar el automovilismo al pueblo, y nunca mejor dicho, literalmente. Datos de la Guardia Civil, 250.000 personas, se dice, se comenta, se habla, y bueno, están por escrito, así que, es la cifra que dan de aficionados que se dieron cita en la carretera de Gran Canaria este pasado sábado para presenciar esta prueba del Campeonato Europa, Campeonato España y Campeonato Canario, donde rally a falto, así que una cantidad súper importante que se dividió en los plamos crometrados de este rally, tanto el viernes como el sábado, ya desde el jueves por la mañana, se había sentado, había ceremonia de salida, había verificaciones, lo que sí hay que también comentar, que las cosas buenas se dicen, las malas también, hubo un retraso en las verificaciones técnicas de más de tres horas que tuvieron casi los equipos, hasta la una y pico de la mañana, algunos para poder verificar su vehículo de cara al día siguiente, así que ahí sí que falló la propia organización en este tema. Pero bueno, yo creo que el resto en la carretera estuvo bastante bien, estuvieron bastante ágiles en lo que era resolver problemas y demás, y que bueno, yo creo que los aficionados, excepto este que estaba allí, por supuesto, este no era un aficionado, pues yo creo que supieron vivir, disfrutar de lo que fue este rally a las canarias, que vamos a cruzar los dedos para que el año que viene podamos tener lo mismo que hemos tenido este año en esta prueba del Campeonato de Europa, Campeonato España y Campeonato Canario. Sí, probablemente estaremos hablando, miren que son 41 ediciones de rally a las canarias, pero probablemente estaremos hablando de la mejor edición de toda la historia, fundamentalmente porque, como decíamos antes, estaban prácticamente los 30 equipos que siguen el Campeonato de Europa, o sea, no se puede ver quitando, como digo, los Juegos Rally Car, si ustedes, por ejemplo, en España, está, por ejemplo, el Rally Cataluña, que es una prueba para el Campeonato del Mundo, vale, hablamos de cuatro equipos, como son Ford, Citroën, Toyota y Hyundai, por dos, tres pilotos, estaríamos hablando de cuatro por tres, doce, doce, dieciséis equipos de primer nivel, pero de auténticos prototipos, como son los Juegos Rally Car. Si quitamos eso, no creo que en España pueda haber una prueba como la que vivimos este fin de semana pasado en la isla de Gran Canaria, y como bien decía Cecilio, si el próximo año, bueno, pues vuelven a coincidir dos pruebas geográficamente, a Suárez y Canaria juntas, podremos volverlo a vivir, si no, va a ser complicado. Realmente, como digo, estaremos hablando de la mejor edición de toda la historia. El Hyundai 20 que estamos viendo en pantalla, especialmente el Campeón de España de Rally, vino muchas veces a Canaria, estuvo muchas veces a Canaria, estuvo con Pan Monomarca y también con coches oficiales, Luis Climén, que lo hemos visto en Gran Canaria, pues retornaba nuevamente a las islas, y esta vez lo hacían en el Rally en las Canarias, estará aquí también el próximo fin de semana, en el Rally Villada de Geo. Bueno, estamos viendo imágenes ya de lo que fue, estamos viendo a Luis Monzón, piloto de Autolaca Comisión, que ahora mismo estamos viendo en pantalla, el carrerón de Luis Monzón y José Carlos Deni una vez más, se inscribían con este R5, para, bueno, luchar con lo que era la categoría dentro del R.C. también, y a ver qué es lo que eran capaces de hacer, y yo creo que saldaron bastante bien esta oportunidad. El próximo fin de semana estará con el Mini John Cooper de Autolaca Comisión, en el Rally Villada de Geo, pero esta no se lo perdió, y disfrutó con el Ford Fiesta R5 en el Rally en las Canarias. Mientras siguen disfrutando ustedes en el día de televisión, en sobre las ruedas de las mejores imágenes de este cuantinio centro de Rally en las Canarias, en cuanto al campeonato de España, de lo que estamos hablando, al final la victoria fue para el tercero europeo, el portugués brudo Magaláez, un piloto que busca patrocinadores lógicamente muy buenos, muy rápidos, a mí me encantó, y que también está inscrito para el campeonato de España, vamos a ver si lo sigo o no, por el punto lo ha ganado. Segunda posición para un pedazo de piloto, el gallego Iván Ares, que es un carrilón de antología, atacando desde el minuto uno hasta el último del rally, como les comentaba antes, fue cuarto del europeo, tras los tres tenores, Cateyanovi, el Luque Anufi, el propio Magaláez, y segundo del campeonato de España. Y se notó el Power State. Efectivamente, se notó el Power State, recuerden el último tramo que da puntos extras, y la tercera pasada del campeonato de España, como bien dice el siglo, que arredonda antología, para Luis Moza y José Carlos Denny, que hizo un pedazo de rally, al final, segundo entre los, bueno, aquí tenemos a Magaláez, segundo entre los españoles, tercero contando a Magaláez. A partir de ahí viene un piloto que a mí me encantó, Pepe López, con Bruno Hernández, un Peugeot 208 espectacular, este hombre es buenísimo. Y junto con él, un compañero de equipo, José Antonio Cohete Suárez, un pedazo de piloto, no tuvo suerte con la mecánica, pero tanto Pepe López como Cohete Suárez, a mí me pusieron los pelos de punto, o sea, increíble como van estos dos pilotos. Perdón, estamos viendo a la Femina Elba, a la Femina también, que le daban esta oportunidad con un R2, también estar en las Canarias, también va a estar aquí. Efectivamente. Y a veces con este coche, pero un pequeño percance. Sí, no tuvo culpa, no tuvo culpa. Y tuvo que reancharse también. Una meta, al pasar la meta, una meta muy complicada, sufría una serie de pistas, después un participante... Estamos viendo, pues, Víctor Delgado, Carrerón. Carrerón, Carrerón de Víctor. Bueno, 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 fue espectacular. Y al final quedó 16, dentro de los pilotos, el Campeonato de España, que está súper bien, con Jacob El Paz, y se pilló 208. Simplemente comentar, me quedaba en la cuarta posición, el tercero de Monzón, el cuarto de Pepe López. Cristian García, actual campeón de España, quinto en el Campeonato de España. El gran canario Armide Martín, sexto en el Campeonato de España. Enrique Cruz, séptimo, ya lo comentábamos. Pernilla, que no tuvo suerte, porque incluso en los test tenían una pequeña salida de carretera, en los test previos, con Carlos El Vario, al final octavo dentro del Campeonato de España. Pedro Burgo, noveno. El cohete Suárez, que antes les hablaba, al final tremenda remontada este piloto, para quedar séptimo. Viñez, undécimo. Y a partir de ahí, Kiko Sima, que lo hemos visto antes de la presentación del equipo Renault, décimo tercero. Anshuste y décimo catorce con el Suzuki Swift. Y Víctor Delgado, ya comentado, en el puesto 16. Pilotos que están también por aquí, Blantz, Roberto Blanco, puesto 17, Boussa, puesto 18. Estamos viendo también Alexis Martín, también Carrerón, también con el Citroën C2, el piloto también del norte de Tenerife, con ese pequeño C2 del Mirador. Espectacular. Espectacular, es una carrera grande. Con Maite González, de copiloto, puesto 28 dentro del Campeonato de España. En el Campeonato de Canarias estuvo más arriba, pero dentro del Campeonato de España es lo que comentábamos antes, lo bonito de poder medirse los pilotos canarios con otros pilotos, en este caso, el Campeonato de España. Bueno, pues con la participación que había aquí, Alexis, el puesto 28, está muy bien con Maite González y un Carrerón de Antología. Simplemente sencillo, por ejemplo, los pilotos de la Copada mirían, no sé, con el Campeonato de España, Raúl Quesada, que ya lo comentábamos que fue el vencedor, dentro del Campeonato de España, Raúl queda el 21. Lo digo para que vean ustedes las prestaciones, ¿no?, de los OPE, comparado con los Peugeot, con los Suzuki, y demás, el Norclío, y demás del Campeonato de España. Lo que pasa es que, claro, hay una diferencia que los no son R2, no tienen caja secuencial, los OPE Lada, sin embargo, los R2 sí que tienen caja secuencial, son coches quizás con más potencia y demás, y bueno, que son, bueno, son coches superiores. Estamos viendo el equipo en Rexor, también el equipo Suzuki, también retornaba nuevamente a Gran Canarias, también con tres unidades, que estaban ahí, dentro de este rally Las Canarias, el equipo Suzuki, al completo prácticamente, con todo y cada uno de los componentes del equipo. Lo hemos comentado ahora, la verdad que, bueno, al final mejor posición para Anchustegui, decimos 14, después ya quedaba, Álvaro Díaz también con otro Suzuki Swift, pero claro, el Anchustegui es un R, digamos, plus, y el otro es un Super 1600, los veremos por aquí, también por el Campeonato de España, el equipo Suzuki. Bueno, pues también lo veremos en el Villa de Adeje, el equipo Suzuki, este es fin de semana, viernes y sábado, que se va a vivir por la carretera de Tenerife, viernes ya tarde-noche, y el sábado, pues todo el día, prácticamente, es lo que vamos a vivir en este rally Villa de Adeje. Fin de semana, muchísimos whatsapps a los aficionados, los que, bueno, nuestros, aficionados y oyentes también del equipo de Sorruedas, pues no pudimos estar retransmitiendo el Rally de las Canarias, no lo hemos perdido este año, hacía muchos años que no lo habíamos perdido en retransmitir el Rally de las Canarias, pero este año, a última hora, tuvimos que decidir, pues pasar un poco del Rally de las Canarias y centrarnos en lo que va a ser el Rally Villa de Adeje, así que muchísimas gracias a todos los que nos, el pasado sábado, pues, preocupaban y preguntaban por qué no estábamos en antena nosotros. Seguimos viendo al equipo Suzuki Alvaro Díaz, la niebla a te decir. Sí, bueno, dicen que la lista de créditos no es importante, pero yo le pregunto a alguno, si no es importante la lista de créditos, bueno, puede ser al contrario, pero sales sin niebla y llegas y te encuentras en la niebla. Bueno, es que esto al final es lo que vamos a ver, en todo en la vida, a veces cuando quieres algo tienes que pagar un precio, el ser un campeonato de Europa, pues evidentemente hace que toda esta historia, todo este espectáculo está montado para el campeonato de Europa. Ahí vemos a Enrique Cruz tomando la partida y evidentemente... Ya no está el arco del RC. ¿Pero por qué? Porque a ellos no les interesa que digamos las imágenes de coches como el Porsche de Enrique... Pero ese Vicky que lo hacen en todos los rallies, no aquí solo. Claro, claro, que lo quitan en todos. Ellos cuando ustedes vean por ejemplo en Eurosport, que es el canal que da el campeonato al completo, o en Garage TV, que también da imágenes del RC, del Europeo Rallying verán que no van a aparecer nunca los coches que no están dentro del campeonato de Europa digamos homologados, como el Porsche, como los World Rallying y demás. De ahí que quiten un poco todo el tema porque para ellos cuando empieza este segundo rally pues se acaba la fita porque para ellos es la primera. Evidentemente, esto que hace, como digo, el precio que tenemos que pagar, bueno, que en algunos tramos los 70 primeros que con especificación del campeonato de Europa tomen la salida con unas condiciones sin niebla y otros, como fue solo en la primera etapa, el caso de Enrique, de Alfonso Viera y demás, pues se pasan por un tramo que antes estaba digamos seco y ellos se lo encuentran deslizando. Bueno, hemos visto a Enrique Cruz que al final fuera tercero, un problema también del piloto Gerard Lemmes con el Skoda pues hacía que Enrique también subiera una posición. Alfonso Viera no pudo terminar, la caja de cambio lo dejó tirado después de muchos años pues parece que el Fabia pues tuvo ese problema en la caja de cambio y tenía que retirarse en este rally en las Canarias y bueno, el carrerón de Armide Martín que lo vamos a ver. Sí, increíble, increíble. Que bueno, hacía un segundo puesto de la clasificación general en el campeonato canarias se metía entre los meores del campeonato de España y bueno, dio todo un recital. Y un dato simplemente mientras vemos cómo vio esa rotonda de Moya Alfonso Viera que como en ese sitio de rotura de caja tuvo que abandonar, no estará en Tenerife porque le coincide ya lo había comentado la comunión de uno de sus hijos. Enrique Cruz, por ejemplo, recuerden que el Porsche por nuevas especificaciones del campeonato de España está con una brida más pequeña por lo tanto ha perdido 50 caballos de potencia. ¿Cómo está Enrique Cruz con los pilotos del campeonato de España? Pues como bien decía antes, ese siglo quedó séptimo. Vemos a Armide Martín. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que ya se venía hablando la temporada pasada cuando Pedro Burgos y demás, los Vallejos se bajaron de los Porsche. Los Porsche evidentemente ya no tienen nada que hacer con los R5. Esto es un festival de R5. La brida evidentemente es muchísimo la potencia que pierden y bueno, pues lo que hay. Vemos a Armide Martín que hizo un carrerón de antología porque dentro del campeonato de España pues fue sexto que realmente pues muy bien y dentro del campeonato de Canarias segundo clasificado. Ojo, porque este año no hablamos solamente de uno o dos tenores dentro del campeonato de Canarias sino que Monzón con su victoria pues es un firme candidato y Armide Martín II también, por supuesto Enrique Cruz también, Pernilla que también está dentro del campeonato de Canarias quedó cuarto por lo tanto yo creo que vamos a ver un campeonato de Canarias muy bonito en lo que resta de temporada con cuatro pilotos que en cualquier momento puedan tener opciones de ganar un real. Bueno, pues nos confirmó Abadolangue Ramos fin de semana en Gran Canarias que efectivamente después del Villadeje deciden si van a seguir el campeonato regional o no, no le apetece pero dice que después del Villadeje decidirán. De momento en el Villadeje tiene cuatro coches Geraint Lemes con el Ferrari Armide Martín con el Porsche Luis Monzón con el Mini John Cooper y Elba Correa con el... Sí, con el Peugeot 208. Peugeot 208. 208, efectivamente. Y bueno, y recuerden que precisamente el vehículo de Adrián García de Skoda Fabia R5 es el que pilotó en este rally que lo hemos visto Geraint Lemes. Bien, rápidamente, Cecilio, Luis Monzón, Victoria dentro del campeonato de Canarias, segundo Elmide Martín, tercero Enrique Cruz, cuarto Pernilla, quinto El Gran Canario y Domingo Ramos, Machinque 2 sexto, Víctor Delgado, séptimo dentro del campeonato de Canarias, perfecto, magnífico, José Manuel y Ponce, octavo, Eima Falcón, dentro del campeonato de Canarias, novena, y a partir de ahí los pilotos de la provincia de Tenerife, por ejemplo, tremendo, el amigo Fran Santana, el palmero, con Pedro Quesada, un décimo absoluto con el Opel Corsa, y el carrerón de Fran y de Pedro Quesada, fantástico, Raúl Quesada, dentro de la Copa Adam, ganaba, y quedaba décimo tercero dentro del campeonato de Canarias, busco por aquí, el porche, por ejemplo, de Julio Martínez, tuvo problemas, pues quedó décimo noveno, Alexis Martín, con Maite, puesto 20 de la general, dentro del campeonato de Canarias, carrerón, lo vuelvo a repetir, y después también otro... Espera, Álvaro, hemos visto Julián Falcón, el piloto de World, que no tenía problemas con el porche, al final tenía que retirarse, se reganchaba, y estamos viendo, pues, el piloto, José María Ponce, Carlos Larrodez, con ese CACI 100, espectacular, que muchos no apostaban solamente para el primer tramo José María Ponce, pues no, llegó a la Plaza Santa Catalina, y séptimo de Canarias, séptimo de los Canarios, José María Ponce, que sigue manteniéndose en forma y sigue partidando en las carreras, en nuestro campeonato, sobre todo en un rally tan duro como es el rally, y en las Canarias, que no querían perdérselo, pero que no se ha perdido ninguno, parece José María Ponce. Sí, sigo comentando pilotos realmente tinerfeños, a Dian Chávez y a Zahel, puesto 30 de la general de los Canarios, muy bien, con el López Laran, este rally es muy complicado, no es nada difícil, no es nada fácil, todo lo contrario, de ahí que lo comentamos. Cecilio, antes que se me olvide, un equipo, el equipo femenino, el Sin Barreras Driving, bueno, dos chicas increíbles, que realmente Silvia Arbelo y Laura Baez, Silvia Arbelo y Laura Baez, perdón, dos chicas con el coche de Skoda Canarias, el equipo Sin Barreras, que en este rally, de dos etapas durísimas, y vamos a Toño y Ponce con el Skoda, estas dos chicas, como digo, si se retiraba Silvia Arbelo y Laura Baez, sinceramente, yo creo que para mí son las auténticas ganadoras de este rally, porque como digo, el equipo Sin Barreras, que era su primera carrera, este rally dificilísimo, hicieron un super rally, como digo, estas dos chicas del equipo Sin Barreras. Por lo que voy a decir, no quiero decir, no quiero decir que ahí estamos yendo también a otro de los pilotos con otro de los coches importantes, que era el Ford, el N Plus, también del piloto Gran Canario, que se retiraba además de... Este, de Abella. No, este... la camina bella. La camina bella. sí, que se bajó el Porsche, para su misa. No puedo dejarlo, porque bueno, lo tengo aquí, quiero decirlo y lo digo. Me parece muy bien lo del equipo Sin Barreras, me parece fantástico, porque todo el mundo tiene derecho, pero yo creo que deberían los tramos de 25 kilómetros, como los que se hacía aquí, debería el coche de Escoba salir detrás exactamente del coche de Sin Barreras. Y digo por qué, por cualquier accidente, por cualquier movida, que bueno, cruzamos los dedos y demás, pero cualquier cosa que ocurra y que bueno, son gente que no tiene movilidad de cualquiera que se pueda mover a su ancha, ¿entiendes? Entonces, en los tramos estos hay kilómetros que no hay aficionados, Alborodías, porque no hay aficionados. Y un tramo de 25 kilómetros, la medida de 5 kilómetros que una parte recta que a la gente no le gusta es aficionado o curvas de esas rápidas que no hay. Y cualquier cosa que podría ocurrir, yo creo que la medida que debería tomar es que el coche Escobar salga inmediatamente detrás de ellas, que no va a pasar nada por eso, solamente que va a ir detrás y poco más, no va a corresponder absolutamente nada. Es el único, pero que yo le pongo al tema del equipo de Sin Barreras que se lleva haciendo ya varios años en este rato. Sí, la verdad que te digo que una cosa, efectivamente, aguantar por lo contigo, de cara a su seguridad, efectivamente, de cara a su seguridad, efectivamente, por la seguridad de ella. Pero yo te digo, sinceramente, aguantar dos días como aguantar los metidos por el coche, sinceramente, muy bien. Yo felicitarlas, creo que, pero como tú dices, evidentemente, pues una cosa a tener en cuenta para ayudarlas a ellas, como digo, que se sirven su seguridad. Sí, con alto incendio, cualquier movida en el coche, que no haya nadie, oye, cualquier movida esa. Bueno, pues el campeonato de Canarias, Luis Monzón fue el vencedor, la segunda posición fue para el piloto Armidio Martín, tercero fue Enrique Cruz, cuarto fue Zulayer Pernier, que bueno, llegaba a Canarias, pues esperábamos de él, pero bueno, al final, pues no le salió como él quería en este campeonato canario, Zulayer Pernier y Carlos del Barrio. Domingo Ramos fue el quinto clasificado, sexto fue el piloto también de Aníbal Machín, también con Mitsubishi, la octava posición fue para la séptima, perdón, para Víctor Delgado, carrerón del piloto de Machado, y octavo de la clasificación, general José María Ponce, noveno, pues fue para Emma Falcón, que ha sido una gran carrera también, y décimo fue para Marcos González, fueron los diez primeros clasificados dentro del campeonato a Canarias, en un rally que bueno, como todos saben, larguísimo, un rally de dos días, donde se corrió mucho, hubieron muchas incidencias delante de los tramos, niebla, algunos tramos con agua, algunos con humedades, pero bueno, que al fin y al cabo, yo creo que la cuarenta y una edición de Rally de las Canarias, tenemos que sentirnos contentos y felices de tener un rally como ese en Canarias, llámese Gran Canaria, llámese Gran Canaria, espectacular, o como quiera que lo llame, la verdad que sí, yo creo que... en el rally de Azores, sí, sí, yo creo que incluso, ya te digo, o sea, en España está el rally de Cataluña, porque es puntual para que no haya todo el mundo, no, pero es que yo creo que este está por encima, en el aspecto de que si quitamos luego el rally car, porque realmente el nivel que había aquí es espectacular, o sea, yo creo que sinceramente lo venimos diciendo, este rally ya se merece, para mí, ser puntual para que no haya todo el mundo, una organización increíble, el rutiómetro me encantó, muy bien diseñado, muy bien pensado, evidentemente, como todo en la vida, hay cosas que mejorar, seguir mejorando, la afición muy bien, como tú dices, pues casi, entre los dos días de competición, más de 250 mil personas que se movieron, sinceramente, un despliegue tremendo, o sea, yo creo que se vuelca toda la isla de Gran Canaria, todos los organismos, y este rally es un rally mundialista, para mí esto es todo clarísimo. Y está claro que, como dice Luis Monzón, dice, a ver cómo ve peleos con los chavales estos, ahí estamos viendo el equipo sin barreras. Sí, 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 ahí Silvia y, sí, sí, la verdad que... A ver cómo ve peleos con los chavales estos, porque si miramos LRC, pues 20 y pico años. Ahí los vemos a las chicas que de verdad, yo te digo sinceramente, qué grandes las dos chicas del equipo sin barreras, ahí los vemos, como la gente le aplaude, esto es deporte, señores y señores, esto es deporte, esto es una pasada, ¿no? Álvaro Díaz, nos queda conmigo para que el Villa deje. Nada, nada, que recuerden que todo empieza miércoles y jueves, hay reconocimiento con los coches de turismo, el jueves temas burocráticos, viernes por la mañana verificaciones, a las 5 de la tarde la salida, el primer tramo, lo digo de memoria, Fasnia, Arico, 1740, el viernes por la noche hay tres tramos que se repiten dos veces, Fasnia, San Miguel, Fasnia, Granadilla, San Miguel, por dos, el último tramo, 2350, y el sábado por la mañana, sobre las 10 de la mañana, arranca todo, ayúdame ahí, creo que uno es el Santiago del Teide, el tramo de Adeje, y la primera pasada por Atobo, creo que era 1340, más o menos, también un 3x2, mucha suerte, 73 equipos clasificados, pedazo de lista inscrito con los campeonatos de España, más los mejores canarios, mucha suerte, que salga todo bien, y ojalá vivamos también y repitamos los éxitos del Rally Islas Canarias. Álvaro Díaz, un saludo, gracias, buenas noches por estar ahí con nosotros, un buen día más. Bueno, compañero Álvaro Díaz, motochillarrero.com, recuerden esa página web, pues bueno, esta semana sí pueden sintonizarnos, cualquier dial nos van a encontrar, tanto en el sur de la isla de Tenerife y las demás islas, porque vamos a tener dos emisoras de radio que traen con nosotros este fin de semana para llevarles este Rally Villa-Adej, así que no se lo pierdan, sintonícenos y viva lo que es la tercera cita del campeonato de España de Rally Asfalto aquí en la isla de Tenerife con el Rally Villa-Adej. Lo voy a dar con los protagonistas del Rally de las Canarias, ellos fueron, no algunos de los más rápidos, pero quizá sí los que dieron sensaciones buenas en el Rally de las Canarias. Amigos, mucho cuidado con la cartera, nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos el próximo viernes y sábado. Ha sido un Rally muy complicado, la competitividad era impresionante y no tenía nada claro en el segundo día, hoy cuando me levanté por la mañana no sabía ni por dónde me venían, pero bueno, salimos con muchas ganas y al final se ha conseguido esto primero del Canario, tercero del Nacional y quinto creo que del Europeo y muy contento. Yo ahora ya pensando en modo Rally Villa-Adej en Tenerife que tenemos que intentar ahí ganar si es posible con el Mini, con el equipo Autolaca y vamos a ir a divertir a la afición de Tenerife que también se lo merece. Bueno, pues nada, muy contento de haber corrido aquí en la cita europea en Canarias, en el Rally de casa, un ralismo especial para nosotros y encantado de haber conseguido el primer puesto en nuestra categoría que al final es por lo que el JOSPOR nos ha acogido y nada, muy contentos y sobre todo me ha agradecido a toda la afición canaria que se notaba el calor y me da mucha pena no poder estar en el Vial. Muy duro, muy largo y el ritmo ha sido muy fuerte desde el Shakedown y nada, muy contentos con ese segundo puesto en el Campeonato de España. Una pena que Bruno Magallá se bloquee puntos, si no seríamos primeros, pero bueno, hay que pensar que estamos líderes en el Campeonato de España. ¡Suscríbete! 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 Recambios Valladares Distribuidor Oficial de Lubricantes Wolf Número 1 en Europa que ha ofrecido que ha ofrecido Sobre Rueda Grupo de Comunicación El Día La Dimensión de un Líder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!